El día de hoy vamos a hacer lo que es la vacunación de los pollitos, la primera semana. Vamos a poner lo que es la gripe aviar y la primera cepa de Newcastle. También vamos a poner lo que es gomboro, es por vía ocular o nasal. El procedimiento es simple, con esto la solución se echa dentro del potecito, se bate un poquito y luego se le da al pollito mediante un gotero. Voy a preparar un envase de agua con antibióticos y vitaminas con AD3, lamentablemente AD3. El procedimiento de bioseguridad es quemar los envases y luego echarlo en el zapacón pero con fundas rojas o negras, bien tapadas y con tape. Ya. El procedimiento necesita dos personas, ya que uno agarra el pollito y el otro echa las gotas. Por favor hacerlo con el mayor cuidado posible, ya que los pollitos son un poco frágiles y nada, eso es. O sea, recuerden solamente echar una gota por ojo y hay alguna persona que lo usan, o sea, uno en los ojos y una gota en la nariz. Servicio y en el Los virus se crearon para joder las producciones. Pusimos la de Gomboro, ahora va la primera de Newcastle. Ya, ya no, vayas, se salió corriendo. Ahí está la manera más chinguda. Está casado, es que no está tan mal para acá. Está dando mirada con un chinchín de fuerza de él. Gracias.